¿Quién la cuida y admira? ¿Quién la quiere bonita? ¿Quién desea que progrese y trabaja desde que amanece? Las ciudades como tú, avancemos juntos cada día, como ni lo hará, pues con pasión trabaja noche y día. Como tú, con visión de futuro, como tú, con pasión renovada, como tú, con nuevos planes y nuevas metas. Como tú, como tú, tu movida para adelante, como tú. ¿Quién la cuida y admira? ¿Quién la quiere bonita? ¿Quién desea que progrese y trabaja desde que amanece? Las ciudades como tú, avancemos juntos cada día, como ni lo hará, pues con pasión trabaja noche y día. Como tú, con visión de futuro, como tú, con pasión renovada, como tú, con nuevos planes y nuevas metas. Como tú, como tú, como tú, tu movida para adelante, como tú.